Música 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 Tiempo Música 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 Coralillo. Coralillo. ¿Eh? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Siguiente? ¿Algo? Un rato de Buenavista. Nuestro destino. ¡Adiós Todopoderoso! Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Los pegazos de mojaca! Esta noche, a una ganadería, que pensaron en ella, la invitaron, la trajeron, la tienen muy bien ubicada. Si Señimor hace algunos años se estuviera marcando ya con sus toros, con la pezuña, guerras michoacanas ganando un torneo, llamado el torneo Malboro con un toro legendario, llamado el Jaguar en Tamazulapan, Oaxaca, repite, y ha seguido, desde entonces se le ha nombrado como la más ganadora de Ternalza. ¡Venga el aplauso! Tus mejores cartas de recomendación están aquí en Corraleta y hoy trae San Miguel la Ciénaga. Puede ser que te visite hoy, humildemente, tus hijos, los jinetes, ganaderos, caporales, y todos los que nos hemos dado cita en la feria de San Miguel la Ciénaga. Así sea pues. Amén, amén, amén. Bonita la oración. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el toro! ¡Venga la diana! ¡Opezamos! ¡Vamos! 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 ¡Arremacho! ¡Remonta! ¡Oíngase! ¡Sí, señores, realmente preciso! Cuando lo esperan a preste despacio, no hay que platicar mucho. Córdena de control, permiso para despedar. ¡Caminando y meando para hacer chance, porbollista! ¡Soy tu nieto! ¡Fuego! ¡Diante, día de día de día! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Agárrate, pañichito! ¡Y ahí te da vuelta en cambio! ¡Fuego! 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 ¡Venga el aplauso, venga la Diana! ¡Venga el aplauso para el ganadero! ¡Venga el aplauso para el jinete! No pasa nada, pero es a punto de suceder en una fiesta grande, grande, grande. ¡Y ya viene! ¡Y ya vino! ¡Y ya vino! ¡Y ya vino! ¡Y ya vino! ¡La noche es tuya! ¡La noche es tuya! ¡Avagan fuego, 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 fuego! ¡Para la Bardaca! ¡Vamos ahí a los huevos! ¡Vamos ahí a los huevos, químelo! ¡Míおい un saludo, químelo, químelo! ¡Qué también se lo trae! ¡M researchers y amigos, las ciegas! Y así la vivimos todos, la carrera en pedazos, Esto deberá para la historia Le está metiendo las manos Al fuego Le está metiendo las manos al fuego ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vuelta! ¡Esta barra que primó! ¡Se dio durísimo! ¡La vuelta! ¡Incantió! Señoras y señores ¡Aventura y pasión! ¡Aquí está el peor al chero! ¡La canela! ¡Dos pedazos! ¡Aquí está el abrindo! ¡Aquí está la abrilla! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Por cero del peor al chero! ¡Aventura y pasan! ¡Se dio la bolsa y pasan! ¡Y si quieres ver con el peor Y tendrás que desabordar la tormenta! ¡Corre para tu propia gente! ¡Se te dejará todo el peor! ¡Y aquí está! ¡Se busca de trabajar! ¡Se llama ¡Contrato del Cielo! ¡Y la canela! ¡Toro que fuera el último en la Maricama! ¡Incantor! ¡Y regresó ahora! ¡El de Julián Plaza! ¡San Vicente Botanón! ¡La vuelta! ¡Y ahora va echando! ¡En el momento preciso! ¡Cuando el trono atrás del espacio! ¡Viva a ver! ¡Fuerta! 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 ¡Echen la mano! ¡Echen la mano! ¡Galo, galo, galo, galo! ¡H開始! ¡Gan老師 dientes! ¡ ¡Listo! 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 ¡Vamos a pedir puertas naturales! ¡En el momento preciso! ¡Liegar! ¡Aquí está el barrio, centro de roma! ¡Arta! ¡Arta! ¡Apagar la planquista de la Junta Poblana! ¡Gachos un lado! ¡Aganchos un lado, venganos a los ojos! ¡Lindos a piezas al mismo barrio! ¡Arta no al marido! ¡Liegar! 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 ¡Liegarito! 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 ¡Es que la vamos lleno! 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 ¡Vamos a verlo! ¡El madero de coño salió como alma!